¿Qué tal mi gente? Bueno, muchos queréis saber cuál es la condena que podría tener Didi Combs con respecto a todo lo sucedido en los últimos 25 años, en todas sus fiestas, todas las relaciones que ha tenido, la mayoría de ellas sin consentimiento de la otra persona y sobre todo también con menores, ¿no? Así que en este vídeo vamos a tratar exactamente cuál es la condena que presumiblemente le podría caer en base a toda la información que tenemos hasta ahora y que muy seguramente poco vaya a cambiar, ¿vale? A ver, ¿le van a caer tantos años por la cantidad de víctimas que haya al momento de ahora más las que están por sumarse seguramente, que sean tantos años que al final sea como una condena, cadena perpetua encubierta? Yo creo que será cadena perpetua, pero en mi opinión, esto no es información, ahora vamos a entrar en la información y yo creo que de todas maneras va a ser una cadena perpetua o una cadena perpetua encubierta. Quiero decir que una cadena perpetua encubierta, que si le dicen 200 años, por la suma de todas las víctimas, 200 años no va a cumplir en prisión porque se va a morir antes, evidentemente, ¿vale? Bueno, ¿cuántos años podría pasar en prisión Cindy Dickons por el caso de delitos íntimos? Bueno, el famoso empresario musical enfrenta cargos federales que incluye tráfico íntimo y conspiración de distorsión, las pruebas presentadas complican su defensa con posibles penas severas. Y es que es lo que os estoy diciendo. Todo lo que se ha encontrado en su vivienda, cámaras de grabaciones y demás, no hacen solamente complicarle que incluso, aunque porque se está diciendo que se está complicando la cosa, que de aquí al 13 de noviembre hay una chica a la que se le ha forzado una jueza a que diga que ella, su nombre y sus apellidos, que dé su nombre y sus apellidos. Claro, esto puede empujar a que si esto le sale bien a Didi y obliga a esta chica, si no presenta problemas psicológicos, un informe de problemas psicológicos, que por ende a los otros 149 también tengan que hacerlo. Entonces, claro, si las 150 personas tienen que dar su nombre y sus apellidos, quizás la mayoría de ellos se vayan a echar para atrás y esto puede que sea favorable a Didi y que en vez de ser 200 años entre todos como condena, pues se queda a lo mejor en 5 años, en 10 años, vete tú a saber, ¿no? En fin, bueno, Sandy Dicons, uno de los empresarios más influyentes de la industria musical, ahora enfrenta un sombrío capítulo en su vida, una serie de cargos federales que podrían poner fin a su libertad. Y aquí me paro para recordaros porque es que no sé si os lo había dicho, pero ahí abajo en YouTube una campanita importante al lado de la suscripción, que entiendo que estáis suscritos, para que os lleguen los avisos de vídeos y directos. Le dais a personalizar todas y así os va a llegar todos los vídeos al momento. Dicho esto, like también para ayudar al canal y continuamos. Las acusaciones de tráfico íntimo, conspiración, distorsión y otros delitos han sacudido su carrera y han acaparado titulares en todo el mundo y es que en todo el mundo se está hablando de esto. Si he encontrado culpable, las sentencias oscilan entre los 15 años y cadena perpetua, es decir, ya se estima que mínimo o mínimo le vayan a caer 15 años de prisión. Entendiendo que tiene 54 años, pues prácticamente con 70 años saldría de prisión. Evidentemente, un hombre con 70 años ya no tiene la misma fortaleza, entiendo, que ahora mismo como él estaba, pero es verdad que sigue siendo potencialmente peligroso si al salir la familia sigue acaparando millones de dólares, sigue manteniendo los contactos que tenía y demás. Con lo cual, creo que 15 años, para mí, después de todo lo que estamos viendo que ha hecho presuntamente, creo que se antoja poco. Creo que este señor no debería salir nunca y que no hay una condena perfecta para nadie que hace este tipo de cosas. O sea, la cadena perpetua incluso se me queda hasta corta. Bueno, lo que representa un golpe monumental para el magnate del hip hop. A ver, la cadena perpetua es que no sale nunca, pero es que se me queda corta. No sé, no sé, es que se me queda corta. Después de las cosas que estamos viviendo, ¿no? En primera persona viendo cómo os doy una noticia día tras día, ahora un niño de 9, ahora una niña de 13, ahora un niño de... Se me queda corta, no sé. Y mira que no soy de pensar en la pena de muerte, pero se me queda corta. Bueno, el caso ha sido descrito como uno de los más impactantes. La historia reciente del entretenimiento involucra detalles espeluznantes sobre supuestas orgías forzadas y el uso de víos e intimidación para silenciar a las víctimas. Las investigaciones han llevado a múltiples allanamientos en las propiedades de Didi, donde las autoridades han encontrado evidencia inquietante, la cual será expuesta en el juicio. ¿Cuáles son los cargos de los que se le acusa? Los cargos presentados contra Cindy Dickon se incluyen tráfico íntimo por la fuerza, conspiración para extorsionar y transporte con fines de prosti. Estas acusaciones surgen de una investigación federal que detalla eventos íntimos organizados conocidos como Freikops, bueno, las fiestas Freikops, las parties, White parties, donde supuestamente las víctimas eran, bueno, le habrían suministrado una serie de narcóticos y forzadas a participar en actos íntimos que en ocasiones duraban días. O sea, os podéis imaginar el trauma que tiene que tener este tipo de personas que durante varios días estuvieron sufriendo este tipo de acoso, de allanamiento de lo más íntimo de tu ser, ¿no? Según el abogado Neama Rahmani, exfiscal federal, el caso es 100% seguro que irá a juicio. Combs es acusado de ser la mente maestra detrás de estos eventos en los que, según la acusación, utilizaba su poder e influencia para atraer a mujeres bajo el pretexto de una relación romántica solo para someterlas a un abuso sistemático. La acusación también menciona que durante los allanamientos realizados en marzo de 2023 en sus residencias de Miami y Los Ángeles, las autoridades encontraron más de 1.000 botellas de lubricante y aceite junto con armas de alto calibre como rifle AR-15 con los números de serie borrados. Es decir, para colmo, totalmente ilegal. A lo largo de la investigación, los fiscales han reunido testimonios de más de 50 víctimas y testigos y se espera que ese número siga creciendo, ¿vale? Bueno, este artículo, este artículo más 50 víctimas, no, ya van 150 demandas y este artículo es que tiene algunos días, pero bueno, para que veáis más o menos exactamente cuántos años en lo que presumiblemente, esto no se ha movido, presumiblemente es de 15 años a cadena perpetua a día de hoy. El abogado de Combs, Marc Agnifilo, ha argumentado que estas relaciones fueron consensuadas y no coercitivas. Evidentemente, cuando hay 150 personas que han sido narcotizadas, consentidas no pueden ser y cuando están denunciando que no han sido consentidas. Hombre, uno te la puede colar, pero 150 personas, yo creo que el juez no es tonto. Bueno, y que los eventos privados de su cliente no deberían ser objeto de escrutinio judicial, sin embargo, los fiscales federales mantienen que el empresario utilizó amenazas, violencia y chantaje para controlar a las mujeres involucradas en estos Freikovs. ¿Cuándo será el juicio? Bueno, el juicio será el día 5 de mayo de 2025. Él ha intentado pagar varias fianzas, bueno, ha propuesto tres fianzas ya de 50.000 dólares. Se le ha negado, entendiendo que se pudiera escapar, fugar del país. Tiene dinero suficiente como para irse a cualquier país, ocultarse y vivir durante muchísimos años sin problemas. Ellos, sus nietos, sus hijos, todos. Porque ya os digo que con el dinero que tiene, 400.000 dólares, 400 millones de dólares, perdón, con eso tiene, os podéis imaginar, ¿no? Para 17 vidas, ¿no? Bueno, mi gente, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. ¿Cuántos años creéis, en vuestra opinión, que van a dirimir los jueces para que Didi pague esa condena por esas 150 personas que por ahora van? Bueno, esto se va a seguir sumando seguramente de aquí al día 5 de mayo de 2025. En mi opinión, creo que una cadena perpetua. Creo que incluso se me queda corta. Creo que por todo lo que ha hecho una cadena perpetua, no sé, como que tendría que haber algún castigo superior, no sé, dejarlo sin comer algún día o algo así. No sé, que es anticonstitucional o algo así, pero de verdad, se me queda corta. Creo que estas personas no deben de disfrutar de una comida, no deben de disfrutar de un cuarto de baño, no sé, deben de vivir en otras condiciones porque es que si no, no se enteran, ¿no? De que no se puede ir ahí haciendo y deshaciendo sin consentimiento ajeno y sobre todo con menores. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.